Te quiero once de manizales, con tu toque exquisito, ganas a tus rivales, once caldas, te quiero once de manizales, con tu toque exquisito, ganas a tus rivales. Todo mi caldas vibra cuando sales al campo, mi garganta se alegra cuando grita blanco, blanco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Once, el programa para ustedes, para los seguidores del Once Caldas, el conjunto blanco amado de Colombia. Estamos con un invitado súper especial, es el director técnico del Once Caldas, el profesor Javier Luis Torrento. Profesor, bienvenido a la ciudad de Manizales. Muchas gracias y saludo a toda la parcialidad del Once. Bueno, profesor, lo primero que queremos contarles es, ¿qué siente al estar aquí, en este estadio que usted conoció el 1 de julio del año 2004, en la final de la Copa Libertadores de América? Bueno, me moviliza, fue algo de las sensaciones que tuve cuando decidí venir para acá. Y estar aquí, hoy concretizar esta posibilidad, me moviliza y me da mucha ilusión de que el torneo comience, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de esa noche que vivió usted aquí en este estadio? Un estadio repleto, mucha pasión, un encuentro vibrante, no bien jugado, bastante planchado el segundo tiempo, pero sí vibrante, intenso. Y en ese momento, ¿qué imagen le quedó del Once Caldas? Un equipo grande de Colombia que obtiene la Copa Libertadores, esa fue la imagen que quedó. Creo que el tiempo hoy es otra la realidad, pero que sí va a ser firmemente nuestra idea de volver a los primeros planos, ¿no? ¿Pensó en ese momento en algún día dirigir al Once Caldas? ¿Le pasó por la mente? No, no, en ese momento no me pasó por la cabeza. Disfruté mucho de la final, luego recogí los jugadores en el hotel al día siguiente y nos fuimos al aeropuerto de Pereira para tomar el vuelo que nos llevaba a Perú a la Copa América, pero no en ese momento. Una anécdota que le quedó hace de esa noche, ¿le tocó irse caminando desde el estadio hasta el hotel? Sí, sí, la contaba el otro día, no había taxis, estaba toda la gente festejándolo. En las calles me tuve que ir caminando desde el estadio hasta el hotel y fueron unas cuantas cuadras, recuerdo muy bien. Desde el estadio Palo Grande hasta el hotel Carretero, hay muchas cuadras. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y la gente amable con ustedes? ¿Le explicaba, le indicaba dónde era? No, no, tomé la avenida, me recuerdo aquí arriba y comencé a caminar, subiendo y bajando. Llegué al hotel como una hora y media después. Bueno, profesor, ¿qué siente usted en el momento en el que lo llaman y le dicen queremos que usted sea el técnico del Once Caldas? Bueno, las sensaciones fueron lindas, me recorrió la ilusión, como lo decía, que un club como este se fije en mí como entrenador, me movilizó y me hizo pensar en la posibilidad de venir. Volver a dirigir. Sí, volver al banquillo como cabeza de grupo, no como asistente, y esa posibilidad me sedujo bastante. ¿Por qué no había vuelto a dirigir después de haber estado en el fútbol paraguayo, en donde sale subcampeón en varias oportunidades? Mi último equipo es Cobrelova, de Chile. Tuve algunos problemas personales que tomé la decisión de parar durante un tiempo y bueno, luego llegó la propuesta de Marcelo de ir a acompañarlo a él a Marsella y decidí tomarla. Casi 11 años trabajando con Marcelo Bielsa. Sí, hemos comenzado allá por el fin del 96. Me recuerdo aquel viaje hacia México para comenzar a trabajar en la división inferior del Atlas. ¿Qué significaba Marcelo Bielsa en su vida? Y a mí me marcó mucho. Yo trabajé mucho tiempo con él, aprendí muchísimo al lado de él. Creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo y que eso me permitió la posibilidad de más adelante poder largarme solo en la dirección técnica. Profesor, ¿qué pudo haber ocurrido en su trayectoria como director técnico para dirigir bien, para tener buenos equipos que llegan a la final, pero que finalmente el título le ha sido esquivo? Yo creo que hemos siempre encabezado buenos procesos, que creo que se tienen que conjugar ciertas cuestiones para lograr el título y no se han conjugado. Y que el equipo de Cerro o el de Libertad, con los dos con los que arribé al subcampeonato y he estado muy cerca de campeonar, han mostrado un fútbol muy interesante. Y que en ese caso, cuando la pelota decide que pegan el palo y se va afuera, no hay nada que hacer. ¿Eso se le puede llamar suerte? Se podría llamar así, pero también tiene que ver con que se tienen que conjugar las cosas. Bueno, profesor, yo creo que aquí hay una señal importante en su llegada al Once Caldas y es que los técnicos que han salido campeones con el Once Caldas, cuando llegaron acá, no habían llegado al título. Bueno, esperemos poder recorrer ese camino y quedarnos con la satisfacción de obtener un logro. Bueno, ya vamos a hablar de la forma como se está conformando el Once Caldas. Los invitamos a que dan unos mensajes y seguimos en esta entrevista que muy amablemente nos atiende el profesor Javier Luis Torrente, director técnico del Once Caldas. Seguimos con nuestro invitado, el director técnico del Once Caldas, el profesor Javier Luis Torrente. Qué bueno que haya llegado usted a la dirección técnica del Once Caldas. Por lo menos eso es lo que se puede leer de los mensajes que nos envían los aficionados a través de las redes. No sé si usted de pronto haya escuchado algunos, haya leído algunos, la gente le haya hablado en la calle, pero la verdad es que hay un muy buen ambiente alrededor de su llegada, profesor, aquí a la dirección técnica del Once Caldas. ¿Eso qué significa para usted? No, agradezco mucho. Sí, en la calle me han acercado su cariño, la gente y la ilusión de que hagamos un gran trabajo. Y no sigo las redes sociales, no tengo Twitter ni nada de eso. Profesor, usted le hizo un seguimiento al Once Caldas antes de venir acá. Eso quiere decir que observó algunos partidos, habló con algunas personas. ¿Qué concepto tiene del equipo antes de llegar a usted? ¿En estos últimos partidos? Es que no ha tenido un presente propicioso, que tiene buenos jugadores, que con algunos refuerzos en algunos puestos claves se puede conformar un buen equipo y que este grupo de jugadores tiene ansias de revancha, de demostrarle al público que puede ser importante. En este momento el aficionado se está preguntando ¿en qué va a cambiar ese Once Caldas que tienen en el recuerdo inmediato al que usted va a dirigir? Trataremos de que el balón salga bien jugado de las líneas defensivas, que tenga un paso por la mitad de la cancha atildado y de buen juego y que arriba a los delanteros con la posibilidad de finalizar muchos ataques. Para ese cambio ya han salido algunos jugadores, la idea es que lleguen también refuerzos. ¿En qué posiciones, profesor, y en qué número de cantidad? No, la idea es cuatro, quizás cinco. Estamos pensando dos en la línea defensiva y dos en el medio. Acaba de coronarse como campeón del fútbol colombiano el Deportivo Cali, que en su nómina de 25 jugadores, 17 eran jóvenes, menores de 20 años de su cantera. ¿Qué opinión, qué concepto le merece ese Deportivo Cali campeón? Creo que ese es el camino, que el equilibrio entre un grupo de futbolistas con experiencia y algunos jóvenes que vengan arrimando con el ímpetu de transformarse en futbolistas importantes le hagan un mix que pueda potenciar al equipo y me parece que ese es el camino. ¿Cuántos canteranos menores va a tener en la nómina principal del equipo? No lo podemos precisar, sí estamos viendo con mucha atención los jugadores jóvenes que tenemos y cuáles pueden tener posibilidades. Pero va a ser un número importante. Sí, probablemente tengamos una buena cantidad dentro del plantel. El nombre Freddy Salazar, jugador surgido en las divisiones menores del 11K, las estuvo en las escuelas, fue ascendiendo en cada una de las categorías, tuvo la oportunidad en el semestre pasado y la gente quedó muy feliz de ver un jugador manizaleño porque es hincha del equipo, por su entrega, por los goles que marcó. ¿Qué concepto tiene usted de él? Que es un jugador interesante para seguir creciendo, que puede aportar, tiene condiciones y tiene calidad. Bueno, profesor, ¿cuál es el reto que se ha trazado usted al asumir la dirección técnica del 11K? Lo primero es que tengamos una identidad clara de juego y que a través de eso comencemos a cosechar triunfos que nos arrimen a los primeros planos. ¿Puede describir un poco cuál es el estilo de juego de los equipos que dirige Javier Torrente? Un poco lo decía en la conferencia de prensa el otro día, un equipo que tenga el balón, que protagonice, que juegue en campo rival y que sea vertical cada vez que se pueda. ¿El título? ¿Un objetivo personal e institucional? Difícil. Lo dejaremos para que el correr del campeonato lo vaya mostrando. Profesor, vamos a jugar inmediatamente dos torneos, la Liga Águila y la Copa Águila. Por los dos caminos podemos llegar a la competencia internacional el próximo año, pero parece que por la cantidad de partidos que es menor, a través de la Copa Águila, se podría hacer una apuesta interesante para ir a la Copa Sudamericana. Yo le voy a dar la misma importancia a ambos torneos, vamos a jugar con lo mejor y vamos a tratar de arribar a los objetivos en cualquiera de los dos, o en los dos. Profesor, ¿qué concepto tiene usted de dos temas que parecieran relacionados e iguales, pero que son muy distintos, la Selección Colombia y el fútbol colombiano? Creo que la Selección Colombia está nutrido por el fútbol colombiano. No son ejes aislados. Creo que en el correr de todos estos últimos años, la Selección Colombia ha podido lograr un recambio de aquella selección histórica de los Yepes y Iván Córdoba y de todos esos grandísimos jugadores que había en ese momento y pudo lograr un recambio y hoy sigue protagonizando en los torneos sudamericanos y en los planos internacionales de la mano de Peckerman y que ha sido un acierto la llegada de Peckerman a la Selección Colombia. Y creo que esos jugadores colombianos que hoy están, caso James, caso Radamel, grandísimos jugadores que están recorriendo los planos internacionales y que le aportan a este equipo nacional un presente de mucha prosperidad. Pero el fútbol colombiano termina siendo distinto porque ninguno de ellos, casi ninguno, actúa en el campeonato rentado nacional. Porque pasa lo mismo en la Argentina, pasa lo mismo, los jugadores surgen en Colombia y se emigran por cuestiones económicas a ligas más poderosas y eso hace que no jueguen en el país pero sí que sean grandísimos jugadores que están en el plano internacional demostrando cada fin de semana y compitiendo contra los mejores del mundo. En la liga inglesa o en las diferentes ligas, enfrentar a los marcadores centrales o a los volantes que después integran otras selecciones también. El camino que parece haber marcado el Deportivo Cali es la ruta correcta, el apostarle a la juventud en el fútbol nacional. Yo tengo esa idea, me parece que sí. Profesor, ¿qué fútbol le seduce? ¿Qué estilo de juego en el mundo admira? Me parece que hoy la Liga Española es una de las mejores ligas del mundo, ha logrado en el Barcelona la competencia internacional más importante que se juega todos los años y que en la liga francesa existen grandes futbolistas y diría hoy que por encima del resto se encuentra la Liga Española. Está económicamente más fuerte y con muchos futbolistas de gran nivel. ¿Qué técnicos admira usted en el fútbol mundial? Primero a Marcelo Bielsa, después a nivel sudamericano me parece que lo de Peckerman, lo de Martino, lo de Sampaoli, son entrenadores que han marcado un camino y que han logrado cosas importantes. Podríamos seguir describiendo entrenadores a nivel europeo, pero me parece que lo resumo en esos entrenadores. A nivel internacional, Marcelo Bielsa y a nivel sudamericano, los que nombré posteriormente. ¿En Colombia tiene algún técnico amigo, alguno que admire? He trabajado con el técnico del clásico rival, hemos sido compañeros de trabajo con Hernán Lice. ¿Trabajaron juntos en dónde? En Cerro y en Libertad de Paraguay. Bueno, y se van a encontrar en breve porque vamos a tener la Copa Capital del Ejecabetero, Once Caldas contra Pereira. Sí, sí, nos une un tiempo trabajando juntos y también creo que es muy buena persona y hemos tenido muy buenas charlas muchas veces, un amigo. Profesor Javier, hemos vivido un acontecimiento muy llamativo, muy interesante en el fútbol colombiano en los últimos días y es que un técnico colombiano de aquí, del Ejecabetero, Juan Carlos Osorio, que dirigió a Once Caldas, ha asumido la dirección técnica de uno de los grandes equipos de Sudamérica, el Sao Paulo. ¿Qué concepto tiene acerca de ese acontecimiento? Bueno, creo que esos entrenadores que han hecho un recorrido y que tienen una trascendencia a nivel sudamericano van consiguiendo equipos acorde a su jerarquía. Me parece que el San Pablo, que es muy difícil entrar en Brasil como entrenador y que el San Pablo es uno de los grandes y le deseo lo mejor. ¿Qué jugadores del fútbol colombiano admira, les ha hecho seguimiento, conoce? ¿Usted está hablando a nivel selección o está hablando... No, muchos. Ya te digo que anteriormente cuando estuve en la selección argentina te recordaba a Oscar Córdoba, Iván Córdoba, Yepes, Bolaños... No podemos... Bueno, ni hablar de lo que fue Freddy y muchísimos otros jugadores que nos ha tocado enfrentar. El Tino, un jugador desde mi punto de vista extraordinario. Lo he visto jugar en el mejor nivel internacional y lo he visto jugar en la selección y mi profunda admiración al fútbol del Tino Asprila. Después, ya viniéndonos para este lado, también tremendos jugadores como Radamel Falcao... Muchos, muchos otros que han marcado un tiempo en el fútbol internacional jugando en grandes equipos europeos e integrando selecciones que han logrado pelear arriba, ¿no? Siempre es muy difícil hablar del título o de obtener el logro en aquella Copa América del 2001, sí, 2001, porque después fue 2004 Perú. En la del 2001 que, bueno, hubo un problema en ese momento de que se jugaba, no se jugaba la Copa. Nosotros desconcentramos los jugadores y los mandamos de vacaciones. Muchos tomaron sus vuelos, se fueron de vacaciones y a las 48 horas nos dicen que se juega la Copa América y Grondona toma la determinación de que no vengamos y nos quedamos con las ganas de venir. Pero en esa Copa América también se vio un gran fútbol, una selección que protagonizó y ya viniendo más cerca, participando en torneos mundiales, siempre Colombia tiene ese fútbol o ese juego que se emparenta quizá con el brasilero, que tiene mucho cambio de ritmo, que tiene buen pie. Profesor, en los últimos años la dinámica del fútbol colombiano ha mostrado varias tendencias. En alguna época equipos muy defensivos, que el 11 Caldas del 2004 fue tal vez el mejor exponente, que se defendía muy bien, evitaba a toda costa el gol en contra y de pronto con uno o dos contraataques resolvía el partido. También ha habido equipos que permanecen con la filosofía. Muchos jugadores, porque en ese equipo, más que la propuesta era más defensiva, creo que tenía muy buenos jugadores. Recuerdo el que metió el gol en este arco, John Biafara. Sí, con una zancada y un remate de media distancia muy importante y muy buenos jugadores en sus líneas. Profesor, esa es una tendencia. También hemos visto equipos que mantienen esa filosofía tradicional del equipo que gira alrededor del número 10 del volante creativo. ¿Con cuál se identifica más? Con la que juega pensando en el arco de enfrente y elaborando juego en la mitad de la cancha, en futbolistas con buen pie en la mitad de la cancha. Y otra, que es la que utiliza mucho las bandas para atacar. Sí, me gusta abrir la cancha, me gusta atacar por los costados, usar los guines y los laterales. Yo tengo el concepto que quizá no es mío, es un concepto que para poder ser profundo hay que ser ancho y que la amplitud del campo te permite la tenencia del balón y el aprovechamiento de los espacios. En un equipo que se comprime para atacar, es muy fácil perder el balón y perderlo mal. Profesor, en el 4-3-3 inicial que plantea su estilo de juego, ¿los tres hombres de adelante son permanentemente tres atacantes o tienen responsabilidades defensivas? En mis equipos todos tienen responsabilidades ofensivas y defensivas. Profesor, ¿qué mensaje le envía a toda la afición del Once Caldas que está expectante, que está ilusionada con su llegada porque siente que ha nacido la nueva posibilidad de volver a ser protagonistas del fútbol colombiano? Le voy a pedir paciencia para que estos futbolistas se desarrollen y le voy a pedir que acompañen al equipo y lo apoyen, que es la mejor manera de brindar el apoyo a los futbolistas para que crezcan. Hay que tener paciencia para que se logre lo que logró este equipo con juveniles y con un equilibrio. Los juveniles también pueden equivocarse. Entonces, cuando hay apoyo desde la hinchada hacia el equipo y el juvenil se equivoca, siente ese apoyo y lo sigue intentando. Si llega la reprobación desde las tribunas, de las gradas, inmediatamente el joven pierde el deseo de seguir intentando. Entonces, hay que tener paciencia y si les gustó ver a algunos futbolistas jóvenes surgiendo, habrá que tener paciencia y apoyarlos. Profesor, pues muchas gracias por habernos acompañado. Le deseamos de todo corazón mucho éxito y sobre todo, profesor, que su trabajo, su sabiduría le aporten al Once Caldas y que esta vez, a diferencia de Paraguay, la suerte lo acompañe. Muchas gracias.